Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a trabajar con datos de la Agencia Especial Europea la idea es aprender a descargar estos datos de cobertura de la Tierra a una resolución de 10 metros porque estos datos provienen del sensor Sentinel-2 vamos a hacer la descarga, la lectura de esos datos dentro de R, la visualización con G-Plus 2 y si quieres replicar este ejercicio el código estará en la descripción de este video en mi página web para que repites el ejercicio, un pequeño paréntesis, ya de ahora en adelante el canal se dejará llamar Fabio Castro-Llanos y ahora seremos un geógrafo en YouTube, ¿listo? pues como bien saben, mi profesión, soy geógrafo de la Universidad del Valle y también tengo un título de máster en Ciencias de Información Geográfica con la Universidad de Salzburgo en Austria sin más, comenzamos con este nuevo video, ¡acompáñame! los datos que haremos uso serán a partir de estos datos de la agencia especial europea ESA y los descargamos a partir de la página web de Ardis, aquí están todos, todo el mundo repartido en distintos tiles, ventanas y en este caso vamos a descargar la parte, este tile de Perú porque vamos a hacer el mapa para la localidad de Daniel Alcides Carrion, ¿listo? entonces lo que vamos a hacer es dar clic aquí y vamos aquí donde dice Download Ascent descargamos esa escena, ahí se va a descargar y como siempre lo pasa en todos los tutoriales yo ya la tengo descargada, entonces lo que vamos a hacer, este enlace estará en la descripción de este video vamos a nuestro R, aquí tenemos nuestro código, el cual también como lo menciono estará en mi página web cargamos los datos y aquí lo que vamos a hacer es leer esta información, este raster, ¿listo? entonces ese raster es el que hemos descargado previamente desde la página de Ardis y ahora lo que vamos a realizar es a descargar la división político-administrativa del país de Perú a nivel 2, plot, lim vamos a hacer la transformación de coordenadas espaciales de geográficas a planas porque el sistema de coordenadas de ese raster es en UTM zona 18 sur entonces lo pasamos con SP Transform, hacemos el filtro para Pasco y luego para Daniel Alcides Carrion para este polígono, ¿listo? lo hago para esta zona que es pequeña porque como los datos están a 10 metros entonces son raster bastante pesados entonces para que todos los podamos replicar en ejercicio sin necesidad de tener una PC súper potente lo podamos replicar, ¿listo? entonces aquí hacemos la descarga ahora a nivel 3 y hacemos el filtro también para tener la división político-administrativa que está dentro de Daniel Alcides Carrion ahora lo que hacemos es la estación por máscara, cortamos y luego hacemos el más para cortar y hacer la estación por máscara de ese raster para todo Perú y sus alrededores para únicamente este polígono de Daniel Alcides Carrion ¿listo? ahí arroja un error pero si vemos y hacemos un plot ya tenemos aquí nuestro dato, ¿listo? ese rosa sale por este background que está en color negro ya como tenemos este dato listo lo que vamos a hacer ahora es a convertir ese raster en una tabla la cual va a contener tres columnas, longitud, latitud y el valor del raster ¿listo? entonces tenemos aquí el tibol hacemos el tibol y este número ahorita lo que hacemos es cambiar este nombre este encabezado por valor más corto y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear nuestro data frame como el diccionario de datos lo que es el valor uno es bosque, dos es matorral, tres es pradera, cultivo y aquí tenemos los colores que yo previamente cuando estaba haciendo el ejercicio lo que hice fue utilizar esta página web de html color codes info y aquí escogía los colores que más yo creía que eran óptimos para el mapa ¿listo? y luego lo que hacemos entonces es hacer el mutate para convertirlo como si fuera un factor hacemos el join entre la tabla y estas etiquetas y lo que vamos a hacer ahora entonces finalmente es convertir esta columna de name como un tipo factor el cual será bosque, matorral, pradera para seguir el mismo orden y que los colores coincidan con los nombres de cada categoría ¿listo? es un poco pesado porque es una tabla que pesa 15 millones de filas aun cuando es una localidad pequeña es bastante pesado para que lo tengan presente y me está consumiendo el ram 1.19 gigabytes actualmente mi computador tiene un total de 32 gigabytes de ram pero lo recomendable es tener unas 8 o 16 gigabytes de ram ¿listo? ya terminó hacemos el mutate y aquí tenemos nuestro mapita ggplot home tile para agregar el mapa del raster el raster por la conversión tabla le cambiamos los colores por lvlx9 pesos col que son estos colores agregamos la división política administrativa de pasco la división política administrativa dentro de este polígono agregamos el texto para agregarle el nombre al mapa y poder así ubicarnos le agregamos el longitud de latitud que lo llene con cobertura le agregamos un título y ajustamos y customizamos el mapa a partir del tema la posición de la leyenda el texto el título de la leyenda de que tamaño sea creemos que la leyenda esté en 5 columnas y en 2 filas porque son 10 entonces 5 por 2 es 10 que queden 5 columnas y en 2 filas y ahí agregamos el norte en la parte superior top left en la parte superior izquierda y la escala en la parte inferior bottom right en la parte inferior derecha listo y por último guardamos nuestro mapa lo ejecutamos y es un código muy sencillo muy práctico el cual se puede replicar solamente ajustándole la parte de acá de la zona en la que quiere mapear y obviamente pues descargando el tile adecuado para poder que pues haga el mapa para la zona de interés listo aquí está aquí estamos guardando el mapa es un poco demorado aquí tengo el png en map daniel alcides bajo de 2 allí lo estoy escribiendo esperamos un momentico a que se guarde después de haber esperado aproximadamente un minuto tenemos aquí nuestro mapa con las coberturas para daniel alcides carrión nuestra respectiva leyenda norte escala el título el cual podemos hacer un poco más grande si se desea recuerden porque para hacerlo más grande aquí hacemos legend punto aquí hacemos plot punto tile element test si es igual a 22 face igual a volt y lo volvemos aquí a exportar pongo leve 3 listo y ya con esa parte ustedes ya podrán ajustar que el título sea un poco más grande y listo eso es todo por el video de hoy antes de terminar este video me gustaría compartirles este canal de Moreno Data Solutions un canal también edutuber un chico el cual comparte videos sobre todo el tema de los sistemas de información geográfica con Python con Power BI y también con R y lo pueden ir a checar y revisar su contenido que es muy bueno y entretenido y sobre todo educativo muchas gracias por llegar a esta parte del video recuerda compartir este video con todos tus amigos y colegas a quienes crean que les puede servir analizar estos datos recuerda seguirme en mis redes sociales Fabules Castro en Facebook en Instagram como Fabules Castro también y aquí en Youtube como Ungeógrafo en Youtube suscríbete te da la campanita y espero estar mucho más activo listo nos vemos en el siguiente video muchas gracias por acompañarme chao chao